Bueno, dijimos que el Sol es dador de luz, es quien crea y mantiene la vida, es el astro que más luz emite, por lo que su paso por los distintos signos activa sus energías con gran intensidad. De todos, ¿por qué siempre decimos el Sol, el Sol, que es el signo que soy? Porque el Sol es el que más luz tiene, el que más impregna con la energía de la constelación por la que atraviesa, es nuestro yo más profundo, es el organizador de todo lo demás, pero bueno, todo lo demás también influye. Son como distintas partes de nuestra personalidad. La Luna es nuestra parte emocional, Venus representa lo que nos atrae, lo que nos gusta, la sensualidad, nuestra necesidad de ser amado, Marte, nuestras metas, nuestros deseos, nuestros aviones. Y así, cada planeta representa una parte de nuestra esencia, pero el Sol es el que define el signo zodiacal de una persona, pues transita por él al momento del nacimiento. En la simbología que representa el Sol, la circunferencia, esta externa simboliza el espíritu infinito, sin principio ni final, y el punto central representa la expresión del infinito en el individuo. Es como si diríamos, esto es la evolución de nuestro espíritu a lo largo de todas las encarnaciones, y este punto representa nuestra conciencia, nuestra individualidad en la encarnación presente. El Sol tiene una función integradora sobre los demás astros, es el yo profundo y verdadero, la conciencia y la luz, la voluntad y la fuerza vital, la gloria y el honor, el ego, la soberbia y el egocentrismo, también en un grado, digamos, exacerbado, porque recuerdan lo que vimos, que así como cada arquetipo zodiacal tenía lo positivo, también el exceso es negativo, acá también, tenemos que tener un amor propio, individualidad, pero el exceso pasa a ser egocentrismo y soberbia. El Sol significa también lo paternal, como visualizamos a nuestro padre, y lo masculino. En un hombre, el Sol junto con Marte es la parte de su identidad masculina. En una mujer, el Sol y Marte revelan su percepción de lo masculino, su parte yang. Ahora vamos a ir viendo, teniendo en cuenta todo esto que representa el Sol, vamos a ir viendo el Sol en los distintos signos. Entonces, bueno, cada una sabe cuál es su signo solar, y vayan viendo las características, que después las tenemos que sumar, con las de la Luna y con todas las otras partes de nuestra carta. Acá hay alguien que se escucha, que hace ruido, que no sé dónde está, bueno, para que no haya ruido después en la clase, en la grabación. El Sol en Aries, el Sol en Aries está en exaltación. Indica personas de acción, dotadas de una gran vitalidad e iniciativa. Son personas independientes, de espíritu competitivo, les gusta empezar proyectos y poner en marcha cosas nuevas. Buscan el reconocimiento a través de la competencia y de la autoafirmación. Suelen buscar identificarse con algún familiar hombre pionero en algún tema. Aries es directo y no se para mucho tiempo a reflexionar y quiere actuar ya. O sea, es el primer signo, y además de fuego, recuerdan cuando vimos las características esas, es un signo cardinal que es iniciador, a su vez es iniciador del zodíaco, a su vez es de fuego, por eso es que tiene todo este ímpetu y toda esta energía. El Sol en Tauro, que es un signo de tierra, es un signo fijo, aquí está en estado peregrino, así como en el anterior estaba exaltado. Valoran mucho lo material, las personas con Sol en Tauro, el bienestar, el confort y la sensación de poseer. ¿Por qué? Porque eso les da seguridad. No es que no importa el sentimiento, sino que lo material da seguridad. Les gusta la estabilidad y la seguridad de lo duradero. Son personas serenas, constantes, pacientes y con mucha resistencia. Irradian calma, aun cuando estén intranquilos. Son de confianza y considerados, pero se sienten mejor entre personas con las que estén familiarizados. A veces son inflexibles, se vuelven tosudos por sostener una idea, pero eso claro, es el primer signo de tierra y además fijo. Entonces, si lo vemos desde un signo de aire, lo vamos a ver inflexible. Son buenos administradores del dinero, tienen capacidades artísticas, culinarias y una exquisita relación con la naturaleza. Buscarán identificarse con figuras familiares masculinas, padre, abuelo, de carácter sencillo y o paciente. Y ganan estabilidad con la edad. Sol en Géminis, o sea, personas que serían del signo de Géminis desde lo que conocemos de la astrología. El Sol en Géminis está en estado peregrino, indica personas curiosas que necesitan estar informadas de todo y cuyo interés abarca numerosos temas, con facilidad para aprender rápidamente cosas nuevas, pero dificultad para centrarse en un solo campo. Les gusta comunicar lo que aprenden y expresarse, ya sea de forma oral o escrita. Buscan reconocimiento por su capacidad intelectual. Pueden juzgar o discriminar a otros intelectualmente. La relación con el padre podría mutar y tornarse inestable, pudiendo alternar entre un vínculo significativo, pero también de ausencia. Para personas con Sol en Cáncer, signo de agua, y cardinal, el Sol está en estado peregrino. Son personas que tienden a guiarse más por los sentimientos que por la razón, porque es un signo de agua. Son personas muy sensibles, de espíritu protector, se sienten a gusto en familia y con los niños, se interesan en la nutrición y les gusta alimentar y nutrir a otros, la nutrición desde lo emocional, desde lo físico también, propiamente dicho. Se sienten seguros en su caparazón, pudiendo ser algo reservados o tímidos, frecuentemente son nostálgicos, es muy probable que se identifiquen más con la madre que con el padre. Esto ya era así, con una Luna en Cáncer, con un Sol en Cáncer también. La figura materna es muy fuerte, porque Cáncer tiene que ver con esto, con el hogar, con lo materno, con la nutrición. El Sol en Leo, personas con Sol en Leo, aquí está en domicilio, ¿por qué se le llama domicilio? Porque el Sol es regente del signo de Leo, así como Cáncer es regido por la Luna, Aries es regido por Marte, cada signo zodiacal tiene su planeta regente. Aquí en Leo está en domicilio, indica personas muy creativas que necesitan expresarse y demostrar su talento, son personas cálidas, generosas, atentas, independientes, y están orgullosas de sí mismas, desean destacar, ser reconocidos y recordados, le dan mucha importancia a su individualidad y al honor, abordan con vitalidad por este fuego las numerosas y diversas situaciones, suelen volverse generosos y radiantes con la edad, el padre arcado y la figura del padre les resultará importante en la familia, tenderán a sentirse reyes y a tratar a sus hijos como príncipes y princesas. El sol en Virgo, personas nacidas con el sol en esta constelación, aquí el sol está en estado peregrino, las personas con sol en Virgo son observadoras, analíticas, o sea, tienen todas las características de Virgo, las tienen como núcleo, son observadores, apasionados de los detalles, inteligentes, lógicos, críticos y exigentes consigo mismo y con los demás. Personas entregadas y serviciales, organizadas y adaptables a las circunstancias, que fácilmente pueden estar al servicio de una causa o individuo. Recuerdan que la flor para la luna en Virgo era centauri, para el sol también puede ser centauri, porque en la luna está más inconsciente, y en el sol está más consciente, pero hay toda una cuestión de servicio que si se exacerba, puede ser perjudicial para la persona. Son muy felices con las pequeñas cosas y con la rutina del día a día, son humildes a la vez que conscientes de su gran labor, con cierta necesidad de sentirse útiles. Tenderán a identificarse con figuras masculinas de la familia que sean trabajadoras y destaquen por su humildad. Fíjense que fuego y tierra se identifican con las figuras masculinas. El sol en Libra, Libra es un signo de aire. El primero era Géminis, el segundo Libra. El sol en Libra está en caída. Las personas con sol en Libra no se sienten a gusto solos, necesitan relacionarse con los demás e interactuar con la sociedad. Esto es lo que les trae felicidad. Les interesa más asociarse que destacarse. Tienden a entregarse a los demás. Buscan el equilibrio y procuran ser justos a la vez que objetivos, evaluándose siempre a sí mismo, a sus propias opiniones e intenciones. Son sociables e intelectuales. Les gusta la armonía, la belleza interior y exterior. En cuanto a lo paterno, buscarán identificarse con familiares que promuevan los valores de justicia y equilibrio. Porque esta balanza representa el deseo de justicia, de equilibrio, que es lo que lo mueve a Libra. El sol en el signo de Scorpio está en estado peregrino. Acá la identidad pierde visibilidad, pero gana en profundidad. Tienen mucha energía interior y siempre serán capaces de regenerarse y empezar de cero. Son apasionados y les gusta vivir intensamente. Les gusta profundizar en las cosas. No son nada superficiales. Es un signo de agua, pero es el más profundo, porque es un signo de agua y fijo. Entonces les atraen los temas extraños, misteriosos. Son muy buenos psicólogos, terapeutas, detectives, ocultistas. Aman el poder, pudiendo ser manipuladores en su intento de controlar. Están preparados para vivir grandes cambios. Quizás porque el padre o el abuelo o alguna figura paterna haya vivido cambios abruptos que afectaron su vida. El sol en Sagitario sigue en estado peregrino. Acá indica personas aventureras, de mente inquieta, que buscan comprender y profundizar en el significado de las cosas, en pos de encontrar la relación entre ellas. Tienen su propia idea del mundo. Son personas optimistas que pretenden contagiar su felicidad a los demás, perdiendo a veces la objetividad. Entusiastas, convencidos de sus ideales, extrovertidos y liberales, con un profundo sentido de justicia. Se interesan por la filosofía y la espiritualidad. Suelen buscar identificarse con una figura familiar, por ejemplo el abuelo, que inspire sabiduría y les transmita valores que luego ellos puedan también transmitir. El sol en Capricornio, último signo de tierra. El primero era Tauro, el segundo Virgo y el tercero Capricornio. Indica personas prácticas en todos los sentidos, con objetivos claros, que no se dejan llevar por las emociones y se toman la vida de una manera seria y disciplinada. Necesitan normas, estructuras, cumplir con su deber en la sociedad. Son personas responsables, organizadas, cautelosas, entregadas a su trabajo, que se esfuerzan hasta conseguir sus objetivos. Les gusta la autoridad, el éxito y el trabajo duro. Ganan calidad de vida llegando a la madurez, donde se sienten orgullosos de todo lo logrado y con vitalidad para continuar su trabajo. Porque por acá están regidos por Saturno y Saturno es el planeta también de la longevidad, de la madurez. Entonces, Saturno hace que tengan una buena madurez. Tendrán a identificarse en la familia con figuras masculinas de carácter más bien conservador y asociadas al trabajo. Es decir, como son sus características es como lo que buscan identificarse. Aquí el sol en acuario, el tercer y último signo de aire, el primero era Géminis, el segundo Libra, el tercero y último Acuario. Aquí el sol está en exilio. El sentido de identidad, que es lo que aporta el sol, se diluye de algún modo. Da conciencia universal, le gusta sentirse parte de un colectivo, participar de grupos y sentir que forma parte de un todo. Representa personas idealistas, originales, excéntricas, porque está regido, recuerdan, por Urano, como les había dicho hoy. Entonces, hay originalidad, idealismo, inventiva, excentricidad, con intuición también, que tienden a experimentar por sí solos antes de ceñirse a lo tradicional y establecido. Les atrae lo diferente, todo lo opuesto que Capricornio, que es conservador, no un signo de tierra. Son personas, las acuarianas, independientes, valoran la amistad, pero son desapegados. Son capaces de tener amigos por mucho tiempo sin ser posesivos. Son altruistas, futuristas y amantes de la libertad. Se sentirán identificados con figuras masculinas que dentro de la familia presenten alguna particularidad psicológica excéntrica o artística. Y el último signo del Zodíaco, el Sol en Pisces, está en estado peregrino. Pisces es el tercer signo de agua, el primero era cáncer, que es la maternidad, todo lo emocional, lo hogareño. Escorpio, que es lo profundo. Y Pisces, que es el océano. El Sol se diluye en Pisces, porque ya Acuario y Pisces son signos transpersonales, están regidos por planetas transpersonales. El Sol se diluye en Pisces, pero en un nivel emocional. Son personas sensibles, compasivas y entregadas emocionalmente. Les gusta ayudar y sacrificarse por los demás. Tienen mucha imaginación y una gran intuición. Son capaces de dejar a un lado sus propios intereses para cumplir con las necesidades de otros. Son soñadores infantasiosos. Les atrae el misticismo. Encuentran su identidad en lo misterioso de la vida. Y tienen experiencias que les llevan a cultivar la espiritualidad. Con el tiempo se van haciendo altruistas, alcanzando de esta manera la felicidad. Es posible que la figura del padre sea visualizada como ausente, ya sea en términos físicos o bien en términos metafóricos. Recuerdan que cuando habíamos visto también las lunas en los signos de agua, era tan fuerte la figura de la madre que el padre pasaba a un segundo plano. Entonces, acá también, con el Sol en Pisces también hay una super figura de la madre. Y el padre, a lo mejor no es que esté ausente, pero está ausente desde lo metafórico para la persona. A lo mejor tiene mucho más vínculo. Son hermanos, el pisiano va a tener mucho más vínculo con la madre, aunque el padre esté presente, que un signo de Arias, por ejemplo, o de Leo, que es la figura paterna, es muy importante. Por eso, vamos a ver que los hermanos que tienen cartas natales completamente distintas, ¿por qué son tan distintos? Porque aunque tengan el mismo padre, tengan la misma madre, tengan los mismos genes, la impronta energética que han dejado los astros son totalmente distintas para uno o para otro. Aquí vamos a ver, no quiero entrar con esto todavía de las casas, porque quiero que hoy veamos, esto lo vamos a ver la clase que viene, el Sol y las lunas en las casas, para no complicarnos tanto. Lo que vamos a ver hoy sí es los ascendentes. Entonces, en la primera clase vimos la luna en los signos, recién vimos el Sol en los signos, y vamos a ver hoy el ascendente en los distintos signos. Entonces, ¿qué es el ascendente? Lo van a ver en la carta natal, como les había explicado, esa rayita amarilla que corta el círculo de la carta natal por la mitad para abajo y la mitad para arriba, esa raya en el signo en el que corta, después en el corte cada una busque su ascendente, si es que no lo han buscado no se los dije, así van viendo las características del ascendente de cada una. Así como vieron de la luna, del Sol, vamos a ver también hoy el ascendente. Así como el Sol, que vimos recién, representa el yo profundo, representa el ego, la luna, que la vimos en la clase pasada, representa nuestras emociones, el ascendente es el instrumento con el cual deberemos evolucionar. En astrología, el ascendente es el signo que está asomando por el horizonte en el momento en el que nacemos. Si nacemos a la mañana, que hay gente que ha nacido a la mañana con el amanecer y hasta dos horas más, el signo que está saliendo por el amanecer es el mismo que el del signo de cada uno. Entonces, si yo nazco entre las siete y las nueve de la mañana en invierno, o entre las seis y las ocho de la mañana en verano, voy a tener el ascendente en el mismo signo que tengo el Sol. Ahora, si nací ya al mediodía, por cada dos horas, el ascendente va cambiando de signo. Entonces, de ocho a diez estaba en el mismo signo del Sol, de diez a doce está en el signo siguiente, y entre las doce y las dos de la tarde, que puede ser el mediodía, ahí va a ser el signo siguiente. Por eso es que para el tema del ascendente es importante que tengamos con la mayor precisión la hora y también que tengamos el lugar de nacimiento. Entonces, ahí calculamos bien. Si no tenemos ese dato de la hora, no vamos a poder tener el dato este del ascendente y de las casas. Así que no interpretaríamos, no se haría la interpretación en una carta natal de todo lo que aporta el ascendente y las casas, si no tenemos la hora y lugar de nacimiento. Entonces, el ascendente es el instrumento con el cual debemos evolucionar. El signo ascendente implica una cualidad propia que no siempre reconocemos. ¿Por qué no reconocemos? Porque es la energía que tenemos que integrar, pero que no siempre la tenemos consciente. El signo ascendente y el signo solar están en interacción y pueden emerger uno u otro con más fuerza. A veces el ascendente y el sol están en signos compatibles que cooperan entre sí, pero otras veces puede haber tensión entre ellos. Reconocer e incorporar al ascendente es fundamental para la expresión y el desarrollo de una vida plena. ¿Por qué? Porque el ascendente es la ventana al mundo, es la puerta-ventana por donde el yo, que es el sol, se comunica con el mundo. Por eso es que es tan importante reconocer la energía ascendente, porque forma parte nuestra, pero por ahí no somos tan conscientes de eso. El ascendente según los elementos. Así como el ascendente va a caer en un signo y los signos pertenecen a un elemento, entonces hay características en común con los signos de fuego, los de tierra, los de aire y los de agua. ¿Los ascendentes con signo en fuego? Ah, esta es otra de las cosas. Así como les decía que la luna es la parte emocional y más inconsciente, y nuestro niño interno y nuestros mecanismos emocionales, el ascendente es lo que tenemos que aprender, lo que nos propone el destino en esta encarnación para evolucionar. Por eso es tan importante reconocer la energía ascendente, porque es lo que nos va a traer el destino una y otra y otra vez hasta que aprendamos. Entonces, si yo soy consciente de eso, digo, bueno, a ver, me toca jugar con la energía de tierra, bueno, tengo que aprender todo lo que es incorporar la energía de tierra y de tal signo a mi vida. Entonces, si ya lo tengo claro y soy consciente, voy a aprender mucho más rápido. Y si no la veo ni pintada la energía del ascendente, el destino me va a seguir trayendo situaciones, situaciones, ¿hasta cuándo? Hasta que aprendamos. Entonces, como tenemos que aprender, sí o sí, mejor es que aprendamos por las buenas y aprendamos con conciencia que aprender porque me siguen llegando las mismas situaciones siempre. Entonces, los ascendentes en signos de fuego, lo que tienen que aprender es a percibir desde el fuego, para desarrollar coraje, reconocer la propia pasión y voluntad, conectar con la propia capacidad de liderazgo, la propia valentía, para expresar lo que desean y obtener independencia. O sea, la vida les va a traer a las personas con ascendente en signos de fuego, les va a traer situaciones en donde se tienen que hacer cargo de la propia voluntad, pasión, coraje, que es el elemento fuego que tienen que integrar. Signos de tierra en el ascendente, que serían, bueno, los de fuego eran Aries, Leo y Sagitario. Ascendentes en signos de tierra, que serían Tauro, Virgo y Capricornio, lo que les propone el destino y la vida a través de estos ascendentes es aprender a percibir desde la tierra, desarrollar realismo y pragmatismo para concretar proyectos, asumir responsabilidades, dar respuesta hábil a su vida, permanecer, sostener, construir lo que otros no logran. Esto es el aprendizaje que tengo que hacer. Recuerden que el ascendente es la energía por la cual me viene por destino, y es una energía que tengo que incorporar, es el desafío, es lo que tengo que aprender. Entonces, acá lo que tengo que aprender es a percibir desde la tierra. Ascendentes en signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. Vamos a ver generalidades y después lo vamos a ver signo por signo. Proponen aprender a percibir desde el aire, desde la observación racional e inteligente, deberán incluir nuevas ideas que surgirán de relacionarse con personas de lo más diversa. El destino los llevará a desarrollar cada vez mayor apertura mental, creatividad vincular y comunicación. Es decir, el destino traerá experiencias que obligarán a las personas de signos de aire en el ascendente a tener mayor apertura mental, vincular, comunicación. Y por último, personas con ascendentes en signos de agua, lo que propone el destino es aprender a percibir desde el agua, a desarrollar contacto sensible, la intuición, la ternura, la compasión, deberán descubrir su capacidad para proteger su permeabilidad y su empatía hacia la vulnerabilidad ajena, podrán desarrollar la capacidad de cuidar y sanar en su entorno. Bueno, antes de empezar con los ascendentes en los distintos signos, quiero saber si todos ya... ¡Gracias! ¡Gracias!